Relaciona el Grupo Balo Nebema Katojalo a Saun Solidaridad de Bana Saun Papua y al loro consulta popular no presenza a Sua Santidad de Papa Maitimor Leste, Ministro Interior Francisco Gutiérrez Atete. Tenki haremos consecuencia de la justicia de la Besta y la Frontera. La Besta y la Frontera 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 La Besta y la Frontera